Cuando los ojos se van, se van del viaje, no tienen conciencia de lo que vendrán. No saben de amor, ni de libertad, no tuvieron tiempo y el tiempo se va. No te digo adiós, acompáñame, no perdemos nada con solo probar. Luego una canción nos describirá. Yo te doy mis sueños, aprende a soñar. Vayamos lejos de amor, lejos de acá. Mis ojos pueden llevarnos hacia otra realidad, que sea un mundo mejor. Y la verdad, no sea triste, te juro que existe, que existe ese lugar.